Música Bien señores, tenemos aquí al doctor Luis René Canán y Rojas, senador por la provincia de Hermanas Mirabal, médico y dirigente del PLD en su provincia. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias doctor Racín, Machi, don Israel, un honor compartir con ustedes esta invitación y saludar a los amigos y a las amigas que están en sus hogares, que nos permiten entrar. Doctor, usted está ratificado. Sí, el acuerdo lo dice. Doctor, justamente por ahí comenzamos. Mire, su militancia al lado de Danilo Medina, toda su trayectoria, dice que usted podría tener conocimiento del famoso pacto. Y hablando con un senador en el día de ayer me dice, tú sabes qué pasa, yo no puedo hablar de eso contigo, porque tu labor es decir la cosa. Pero la historia de la aprobación de ese proyecto podría ser motivo de uno de los mejores bestsellers de este país. Porque cada senador tuvo una razón específica, aunque algunos coinciden. Y lo único que me dijo fue que había 10 senadores, el número 10 y 11 eran importantes. ¿Por qué eran importantes los números 10 y 11 de los senadores? Mire, ciertamente el partido tuvo una crisis de un mes y pico, casi dos meses, casi 40 días. Un mes y pico. Y en ese trayecto, el 10 y 11 era lo importante por el aspecto que tiene que ver, aunque nosotros éramos de opinión que la ley de convocatoria no era orgánica, el número era para evitar o para blindarnos ante cualquier sometimiento al Tribunal Constitucional, un eventual sometimiento, puesto que los juristas, asesores nuestros, nos convencían y ratificaban el criterio que teníamos la mayoría de nosotros, lo que simpatizamos con el compañero Danilo Medina, de que era una ley de convocatoria que era orgánica, que no era orgánica, perdón. Entonces, para cuidarnos de que si sometían que era orgánica, entonces el 10 y el 11 tuvo una connotación especial. ¿Qué diferencia había entre 10 y 11? No, que si eran 11, lo que estaban, entonces teníamos menos de los 22, tendríamos 21 senadores, entonces eso imposibilitaba, ante un eventual recurso jurídico, la discusión iba a ser un poquito más extendida, ya con 10 nos garantizaba 22 y con 22 nos blindábamos ante cualquier situación. Originalmente se dijo que Leónel tenía 14. ¿Es que los votos tienen dos pies? Usted dice que con 10 le garantiza 20. No, o sea, la cantidad, como somos 32 y se habla de que la ley orgánica... ¿Con 17? Se quiere una votación especial. Sí, pero hubo tres senadores del... Ah, 10 y 11 es lo que van a hablar. No, 10 y 11 era lo que estaban en la acera del frente en el momento al proyecto, que puede ser 10 o puede ser 11. Entonces, el doctor me preguntaba que por qué la importancia de 10 o 11. Bueno, si 10 era lo que estaban en la acera del frente, 22 y 10 son 32. Entonces, eso suma la totalidad de la matrícula y 22 es la mayoría que se requiere cuando una ley es orgánica. En este caso, nosotros pensábamos que no era orgánica, que era una ley ordinaria y hubiésemos requerido menos votación. Pero para blindarnos y cuidarnos, se hizo ese ejercicio que dice el doctor. Pero desde un principio se habló... Porque todos nosotros pasaron. Nosotros se quedaron... o sea, 22... Se pasaron. No, no todos. Al final el partido logró un pacto político, un acuerdo político, donde todos y todas votamos a favor. Y de hecho se obtuvo por la totalidad de la matrícula. Sí, pero ese fue el final de la película. El final, sí. Lo que yo quería saber era, cuando la gente de Leónel decía, nosotros tenemos 14, hubo 3, hubo 4, como que cambiaron de rumbo. Y aquí se ha hablado mucho de dinero, pero realmente, según lo que hemos oído, ahí no hubo dinero, hubo otro tipo de interés. Un acuerdo político y interés... No hubo otro tipo de interés. Había gente que tenía proyectos económicos. Con interés y capital ahí. Oye, algunos intereses políticos, algunos queremos reelegir. No, no. Interés y capital. No solo intereses. Realmente, realmente, el tema de que todo aquel que votó a favor del proyecto, al final de la historia, tiene la opción de repostularse. Bueno, lo que publicó el Comité Político, firmado por los 35 miembros del Comité Político a unanimidad, habla de que los senadores y los diputados iban a mantener la posición para la repostulación. Y los alcaldes, hacía una particularidad con los alcaldes, el mismo documento que es público, por eso hago referencia a él, y la dirección del partido lo dio a conocer, los alcaldes iban a ser medidos, salvo lo que no fueran objeto de política de alianza. Tenían esa particularidad. Porque la alianza es sacolita lo que le va a salir. Bueno, la alianza, el PLD le está limitando, porque acuérdense que hubo dos acuerdos. Un acuerdo interno y un acuerdo hacia afuera. El acuerdo hacia afuera también tiene varias subdivisiones, que es la conformación... Los 10 cheles de Euclides, ¿dónde...? Yo creo que ese es un término que no cabe en estos momentos. Quizás eso refleja, yo creo que eso hay que dejárselo. El Comité Político hizo un mandato y leyó la tarea al presidente de la República como candidato presidencial, a que él manejara la política de alianza. ¿A qué nivel le necesitan blindaje ustedes? ¿El blindaje solamente se necesita en el Senado? No, yo creo que debemos todos mantenernos activos, porque el que usted le dé la opción no significa que usted va a ser el senador o la senadora. O sea, usted está dando la oportunidad de postularse, pero el pueblo que va a decir si usted tiene la simpatía o no, al igual que el presidente. ¿O si era con Trujillo también? No, pero con Trujillo era muy distinto, don José. Era muy distinto. Doctor, oye, si alguno de esos no tenía simpatía, lo cancelaban de una vez. Lo cancelaban de una vez. Doctor, bueno. Y había otra forma de medirle que no era el voto. Nosotros tenemos una anécdota que no vale, y es que, usted sabe que en Ciudad Nueva y Ciudad Colonial hay patios internos que usted solamente sale por la casa y había un amigo nuestro, Miguel de José, que una vez incómodo con el régimen, pero no que le gustaba caer preso, cogió una pila de piedra y empezó a tirarla para el arzobispado cuando se propuso a Trujillo, el padre de la iglesia, el benefactor de la iglesia. Cuando la patoralista fue. Empezó a tirar piedra para arriba. El asunto es que nosotros no podemos hacer eso. Nosotros lo que queremos saber es, realmente, porque alguien dice que el mismo presidente dice que los temas municipales no van a ser tan fáciles. Es difícil. Que lo municipal y lo congresional parece que está claro, y es lo siguiente. Todo legislador que votó a favor del proyecto de reelección, no hubo dinero, lo que hay es que va a tener opción de reputularse. Pero también le ponen una coletica, de que a menos que haya una encuesta de que diga que ha perdido popularidad. Ese punto específico, ¿de qué están hablando? En el documento escrito, del cual tenemos copia, es público, habla específicamente de la reputulación en el numeral 3 y en el numeral 5 de ese documento. En el numeral 3 hace el señalamiento de los senadores y senadoras, diputados y diputadas, que van a mantener su posición actual, lo que tiene el partido de la liberación dominicana. En el numeral 5 habla de que los alcaldes que están en la posición van a tener la opción de repostularse, excepto los que sean objeto de la política de alianza. Esa coletilla es específica de esa parte. Sin embargo, yo soy de opinión que aunque, por ejemplo, en caso particular, a mí me dan reservando mi candidatura. Si yo tuviera en la encuesta, que no es así, pero si tuviera en la encuesta una posición difícil, yo fuera el primero en que pidiera a mi partido que no me postulara, porque no garantizaría yo el triunfo y iría a perder tiempo y a perder recursos. Sí, pero eso específicamente. Le voy a poner un ejemplo. El agente del Seibo. Hicimos un trabajo en el Seibo. Y Jacobo y Santiago Sorrilla. Uno es del PLD y otro es del PRM. Dan que son los más populares. Sin embargo, sin embargo, la mujer votó y no le quiere dar la candidatura al yerno. Ahí viene el apego. ¿Qué es que se impone? Se creó una comisión que la encabeza el secretario general del partido, por decisión del comité político, con una comisión nutrida, que está haciendo esa tarea de carpintería, que no es fácil. Los acuerdos políticos traducen el costo político. Y tendrán que salir con las ambulancias. Pero, ¿pero le dan la CAS? ¿Perdón? ¿Le dan la CAS? No, o sea, las ambulancias. Salí conforme le dan la CAS. Las compensaciones que se utilicen en política para que usted quede lo menos bravo posible. Y esas ambulancias saldrán de lado y lado para garantizar que el acuerdo se dé. No es fácil, pero es una tarea hermosa. Sí, pero hay otro caso que uno piensa como que ha ido PLD. Porque si Sonia votó por la reforma y es una mujer de Feli Bautista, ¿cómo es posible que Olgo siga poniendo la promoción? Bueno, parece que no han leído bien el acuerdo o no quieren leer el acuerdo, porque hay un acuerdo público. Pero eso va a quedar en el INDRI. Entonces, ¿por qué sigue la campaña senatorial? Bueno, yo entiendo que es una manera también de garantizar lo que tiene y de tener su militancia cautiva para sumarse a lo que la dirección del partido decida. Ah, porque se hace campaña para quedarse con lo que tiene. Es posible, digo yo, es posible, porque imagínese usted, y si usted se apaga, entonces quizás lo quitan a la candidatura y también le pueden quitar a la oposición. Es una manera inteligente de mantenerse vigente. Porque el de Barahona fue claro. José del Castillo dijo, no, no, ya yo dejo al que haga. Esa es una gente obediente en política, porque en política también habemos personas que no seamos tontos. Oye, yo me quedo en el ministerio. Ah, pero menos mal. Es que prueban acá. ¿Qué compensación? No es mala. Yo entiendo que no es una mala compensación. No, le va bien. Lo dejan ahí. Lo dejan en su posición. El otro día en la garante le digo, no, yo no voy en Barahona. Yo entiendo que hay también políticos que muchas veces queremos ser más políticos que los líderes políticos y perdemos la visión de disciplina partidaria. Si hay un acuerdo político, ¿qué es lo que usted está haciendo a la araca? Bueno, pues entonces nosotros pensamos, usted está haciendo a la araca legítimamente, pero para mantenerse en el puesto que tiene. Doctor, y en el sentido general. Si ratifican los electivos, ¿por qué no van a ratificar los nombrados? Aunque eso no va en el acuerdo. Es una atribución constitucional del presidente, pero pudiera ser como pensar. Doctor Canán, ¿quién jala y quién empuja en estas elecciones? Bueno, la ola del presidente Danilo Medina es una ola que haga. O sea, Danilo Medina está por encima. Nadie, ni un candidato, nunca. No, no, me refiero a diputado y senador. Ah, no, ¿quién más votos saque? ¿En el voto preferencial? No, no, en el voto, en el congresional. ¿Quién empuja y quién haga? Es que depende de quién saque los votos. Se mantiene el voto preferencial. Si el senador saque... ¿A usted no le interesa elegir a sus diputados para que haya...? Pero es que la opción del elector es esa. La provincia mía, que es una circunscripción la provincia. ¿Cuántos diputados tiene? Lo que dice la Constitución, un mínimo de dos. Ahora mismo tiene uno el PLD y uno el PRD. Si el diputado saca más votos que yo, me suma a mí. Si yo saco más votos que el diputado, le sumo al diputado que más sabe. Espérese, que usted se metió ahí en un área importante. ¿Quiere decir que el PRM tiene seguro un diputado con la alianza en su provincia? Bueno, si nosotros sacamos menos de un 68%, sí. Si sacamos un 68% más, tenemos... ¿Sácan los dos? Nos llevamos los dos. Nunca se ha hecho. Pero tenemos la opción por primera vez. ¿Usted se imagina en la provincia el PRD? Ah, pues el PRD me va a sacar muchos votos. Pero claro que va a sacar votos. Más que los que tiene. Yo pensaba que eran 32. Usted sabe mejor que yo, doctor. Porque cuando hay una polarización, usted arranca con un 70. En el mejor de los casos, usted arranca con un 70. El otro tiene un 30. ¿Con qué por ciento usted saca dos diputados? En la provincia de México, de un 68 en adelante. Eso es mucho. Que es demasiado voto. Eso no hay antecedentes. Eso no es fácil. Por más alianza que usted vea... ¿Cuánto saca usted en porcentaje? Un 53% la segunda vez. Porque acuérdense que yo vengo de ser diputado y ser senador con algunos asuntos internos ahí. Un 53 y pico. Tenía una proyección de llegar a un 60. Cuando fui, salí con un 53 porque las fuerzas internas se cruzan a veces. Y es bueno que usted gane, pero una vez es bueno que usted gane con lo menos posible, con lo indispensable. Entonces eso se da en política. Uno de una vez tiene que fracasar con su suyo. No, estamos hablando con un partidito. Es un partido que ya habla en el nivel del manejo absoluto del Estado con todos sus detalles. Pero hay que reinventarse, don José Israel, porque mire, tener tanto poder dado por el pueblo es una manera de que si usted no se reinventa, si no hubiésemos tenido nosotros la tabla de salvación de Danilo Medina con la gestión que ha hecho, que le ha gustado al pueblo, con la gestión llana, franca, directa y sincera y abierta. Un estilo que le ha gustado al pueblo. No critico los otros estilos, sino que hablo que este estilo le ha gustado al pueblo en base a todas las mediciones de todas las encuestas. El PLD ha llegado a sectores que nunca han llegado. El sector del campo, en el campo del PLD 10, 15 años atrás, eso era una mala palabra. Nosotros que hacemos campaña en los campos, entramos. Ahora, el reto de nosotros es ahora imitar la forma del gobierno de Danilo Medina. Usted tocó un tema que Machi y yo vivimos. En el año 1900... ¿Y seguirle echando la basura a Lionel? No, 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 está diciendo que no. No, para nada, porque Lionel no dijo eso. No, para nada, porque Lionel es un archivo PLD del país y Lionel transformó... Además, la infraestructura de la cara de la República Dominicana en sus tres gobiernos que Lionel hizo es histórico. El mismo Danilo lo ha reconocido siempre y la campaña lo utilizó. Danilo Medina, perdón, Lionel Fernández, en el 94, fue candidato vicepresidencial de Bosch, sin muchas posibilidades. Y venía todos los martes aquí. Usted sabe, él tiene dos pronunciamientos que hizo en ese programa que a nosotros nunca se nos ha olvidado. Me dijo, nosotros en el PLD nos realimentábamos de antibalaguerismo. Decía, nosotros vivíamos con antibalaguerismo todo el tiempo. Él era candidato a vicepresidencial, inclusive acababa de hacer un libro en contra del fraude del 90. El fraude del 90, sí. Y dijo, pero me he encontrado como el que viajaba era él, y Bosch no viajaba mucho. Nos dijo a Machi y a mí. ¿Usted sabe lo que yo me he encontrado? Que a nosotros no nos conocen en el campo. La gente lo que te habla es de Balaguer en el campo. Para que lo sepa. En el campo más recóndito, Balaguer. Y la otra fue, una vez que José dijo, José Cuello, dijo en un programa que fue, que si tú hubo una reunión de arrocero, tú encontraba mucho Mercedes y mucha yipeta en la puerta de los molineros. Yo utilicé ese tema que me dio José y se lo pregunté a Leonel. Leonel me dijo, yo quiero tratarle ese tema la semana que viene. La semana próxima, el otro martes, vino y nos dijo, mire, yo no sabía nada de arro la semana pasada. Pregúntame lo que usted quiera de arro. Porque me hice experto en arro. Porque realmente yo no sabía nada. Y salió a relucir el tema de la importancia del molinero como banco financiero, agiotista del productor. Ciertamente, le tiene un pie en el cuello siempre al productor arrocero. Ah, no, lo tiene. Eso de la fanella y el cajón. Y la tara. Y la tara. Y le ponen la tara, las arrocas. Le llevan el... Y eso que usted no es arrocero. No, la provincia mía, pero mire qué pasa, la provincia mía no produce arroz. Pero la provincia mía tiene los principales productores de arroz en San Francisco de Macuera. La gente de Conuco, de San José de Conuco, son productores de arroz en San Francia. En San Francia, en Cenoví, en La Guarana, y tienen muchas fincas de arroz. Entonces hay 20 o 30 productores importantes de arroz de mi provincia que viven en Salcedo, en Conuco fundamentalmente, y se trasladan todos los días a las fincas a trabajar en su finca de arroz. Y conocemos bastante. Y hay factoría de arroz en Salcedo. Sin haber producción de arroz, tenemos varias factorías de arroz. Hay molinero ahí. Y molinero ahí también. Con motivo... Con motivo de que una... De que una... Encuesta... Una encuestadora... Sí. Le filtró una... Una encuesta de Leónel, que era Nulín, que Nulín es... Funglode. Le pasó una encuesta a un medio, el medio Felipo, que es... Leónel Fernández le mandó una encuesta. Con Rafaelito Núñez, pues resulta que se equivocaron. ¿Verdad? Y resulta ahora que las encuestas son casi más importantes que las elecciones. Es que ustedes se van a llevar a la encuesta para los municipales. Sí. Mira qué pasa. Pero fíjense que también hasta la oposición política de nosotros, el PRM también está hablando de encuestas. O sea, todos los partidos políticos. Lo que pasa es que el trauma de una convención interna. En los partidos, muchas veces nos resistimos. Por ejemplo, a mí me mandaron a convención en las elecciones pasadas. Yo con un número en el PLD, en mi provincia, un número bueno, excelente. Mejor que muchos que no fueron a convención. Pero a mí, a Charly y a Marioti nos mandaron a convención y fuimos. Y peleamos en convención y ganamos en la convención. Claro, uno sale tropeado de una convención hablando en el lenguaje de campo. Sí, pero mire, ese asunto de la convención le está pasando al PRM un problema enorme. Resulta que el PRM, el signo es el deo. Y ahora es el deo. Y por eso fue que se fueron a mitad de los PRDistas con el PRM, por el deo de Miguel. Pero ahora resulta que Concepción, Sanlobatón y Atala son candidatos a senadores. Pero el deo vino y puso a milagro. Entonces ahora se llama Partido Revolucionario Prehistórico. No moderno. Y las puertas abiertas del PLD están abiertas. Este frente, la alianza que el PLD está haciendo es amplia y grande. Sí, pero no caben tanto en la guagua, doctor. Bueno, pero tenemos que apartar un chimbo que tenemos que aperturar un poquito. El único que tiene algo que dar es ustedes, porque son los que tienen. Y estamos dispuestos en hora de que Danilo sea presidente de nueva vez. Porque el pueblo dominicano... Ya sea un gobierno compartido. Una gente que son tan comezolas, doctor. ¿Cómo vamos a tener que aflojar un chingue con el solismo? Porque es verdad, es verdad que somos como es solo a veces. Pero el interés del país está protegido. Eso es lo que nos enseñó a nosotros. Mira, ahora yo pensaba, yo pensaba que usted iba a ser el ministro de Salud y Edith Ketati. Pero vamos a aterrizar. El PLD conoce el problema del arroz desde hace tanto tiempo. No. ¿El problema? Del arroz. Porque Julito ha dado un dato aquí. Que Leónel Fernández en una semana se hizo experto en arroz. Enteró de todo el arroz. Sí, sí, sí. De todo el arroz es muy simple. Balaguer lo manejó en términos de la propiedad de la tierra. Sí. Vamos a ver si democratizamos este problema con la propiedad de la tierra. Tenía en la manga cobrarle a los arroceros la deuda del banco agrícola que nunca la pagaba. Que siempre era eterna. Siempre era eterna. Entonces le quitó un pedazo de tierra, le condonó la deuda del banco agrícola y la repartió. Y repartió la tierra y ha anclado la producción arrocera a la ineficiencia de ese sector. Sí. Porque los precios de venta, en detrimento del consumidor, lo establece la improductividad del arrocero asentado. Del asentado. De la zona reformada. Que más de un 70% de don José Israel la han vendido. Esa gente que se asentaron ahí la vendieron. Pero es la zona menos productiva. Sí, ciertamente. ¿Qué resulta de eso? Que la República Dominicana no puede exportar arroz. Porque el precio de sustentación interno se establece sobre la base de la improductividad. No de la productividad. No de la productividad. Consecuencia, los eficientes ganan mucho dinero. Los otros sobreviven. Y la totalidad de la población dominicana consume un arroz carísimo. De una calidad cuestionable. Pero además, los excedentes son inexportables. Yo no sé qué hacen con ellos. Y además, sobre todo José Israel, que ese beneficio directamente no le llega al productor de arroz. El grueso del beneficio se lo lleva la intermediación. Se lo lleva la intermediación. Pero además, el precio de sustentación lo establece la improductividad, no la productividad. De acuerdo. Y con importaciones. Y con importaciones masivas que permitían en el pasado, sobre todo importaciones de arroz, de una calidad dudosa que entraba al país a competir con el local. Ahora vendrán nuevas importaciones por el libre comercio tarde o temprano. Vamos a darle una cuerdita al video y volvemos un momentito. Bien, señores. Seguimos con el doctor Canán. Pero antes, quisiéramos leer algo que nos envían a Machi, al doctor Junior Espinosa y José Israel Cuello. Que parece que en los años 50, específicamente el 17 de junio del 55, parece que el gobierno de la época tenía problemas también de inseguridad ciudadana. Y hay un aviso que aparece en el Caribe que reza así. Oficina del Jefe de la Policía Nacional, Palacio de la Policía, Ciudad Trujillo, República Dominicana, Distrito de Santo Domingo. Aviso. La Policía Nacional, de la mano de nuestro comandante en jefe, Generalísimo Benefactor de la Patria, doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, les plaza informarle a la ciudadanía que premiaremos a quienes ayuden a controlar la delincuencia ejecutando delincuentes. Primero, violador, 500 mil pesos. Segundo, un asesino, 500 mil pesos. Ladrones, 250 mil pesos. Nota, el dinero se pagará en efectivo a la entrega de la cabeza del delincuente. Ludovino Fernández, Jefe de la Policía Nacional. 17 de junio de 1955, año del Benefactor de la Patria. Que viva el jefe, carajo. Firmado por Ludovino. ¿Y cuántos meses después murió Ludovino? ¿Perdóname? ¿Cuántos meses después murió Ludovino ayer San Juan? ¿Eso es el 55? Esto fue el 55. Ludovino murió en el 56. Unos meses más tarde. ¿Quién lo mató? Lo mató Ney Yuvere. Fue aquí, ¿verdad? En San Juan. En San Juan. Trujillo le nombró a Ney Yuvere como segundo de él. Él había hecho la barbaridad de Santiago. Sí, de Euda Maldonado. Él estaba de jefe de la Guardia de Santiago. Sí. Y lo hicieron un jefe de la policía. Se produjo el robo de la... De Royal. De Royal. Lo mató a todos. Entonces Trujillo se dio cuenta que la población reaccionó. Hubo muchos gestos públicos de rechazo a esa locura. Y entonces canceló al Ludovino. Y lo degrado y lo mandó para San Juan. Que era un mando menor. Y realmente al sobrino que estaba con él allá. A Josécito García Trujillo. También le bajó el grado. Pero después le mandó a Ney Yuvere, que era enemigo de él. Como segundo a San Juan. Y cuando Ney Yuvere se presentó a dos de él. Ahí mismo sacaron los dos. Y se fueron los dos. Una corta de Ludovino que estaba en la habitación. Mató a Ney Yuvere. Bien. Pero así se tiró a Cobian también. Salvador Cobian Parra. Nosotros tenemos al doctor Luis René Canán. Hay un detalle. Es que cuando se critica al Congreso, al Poder Legislativo, nadie se da por aludido. Es una costumbre. Pero quizá de los organismos que más cosas se dice. Porque quizás o ellos no se toman en serio. O entienden que cuando se critica no se refiere a ninguno en particular. Nosotros lo decimos porque a veces hay cosas que deben ir al Congreso. Y ustedes nunca dicen eso debe haber causado. Ayer aparece un acuerdo que firma el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas con la Unión Europea para combatir el narcotráfico. Yo creo que combatir el delito es una función universal y que está establecida un Interpol que tiene que ver con eso. Sin embargo, esos acuerdos que uno desconoce de dónde vienen y para dónde van. Después aparece que incluía deportaciones, que incluía repatriaciones, que incluía entrega de presos. ¿Realmente puede el Congreso decirle a la Dirección de Drogas que le den detalles de qué fue si firmó con la Unión Europea? Claro, porque la política exterior, de manera constitucional, es atribución del Presidente de la República. Y los acuerdos y los tratados bilaterales o multilaterales deben ir al Congreso Nacional cuando se quiere tener validez y la garantía soberana del Estado Dominicano de que eso está validado por el Congreso. Todos los países civilizados y desarrollados de garantía democrática lo estilan así. Los acuerdos de cooperación, hay acuerdos sombrillas, y hay acuerdos que son interinstitucionales que si no van al Congreso no tienen el rango ni comprometen al país en la ejecución. Hay un enlace, inclusive la Cancillería mantiene un enlace con el Congreso. El Poder Ejecutivo manda todos los acuerdos que son de interés al Congreso para ser ratificados vía la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Y se le ha dado todo el seguimiento y todo el separo, pues la diligencia es necesaria. Los demás, los acuerdos militares, regionales, de organismos de lucha contra el narcotráfico, el microtráfico, los delitos conexos que tienen que ver con estos temas, son relaciones de instituciones que no comprometen al Estado. Deberan tener, tuvieran más valor, tuvieran más aceptación y más cobertura y más garantía si vía el Poder Ejecutivo llegan al Congreso de la República. Doctor, usted dijo ahorita que hubo una crisis de varios días entre los sectores de Danilo y Leónel en el Congreso por razones de la reforma constitucional. Sin embargo, ayer nosotros nos reunimos con un senador de la República que nos dijo, ya nosotros terminamos el luto, ya nosotros notamos el luto y somos todas anilistas, pero tenemos una preocupación, y es que como se habló de que había una reforma pendiente, se teme que en esa reforma se incluya la posibilidad de que Danilo se pueda reposturar en el 2020. Hablen un poquito de eso. No, mire, eso no cabe en cabeza humana en estos momentos. Además, si alguien en este país tiene la seguridad de que hay una gente que cumple su palabra empeñada, es la clase política sobre Danilo Medina. Danilo Medina a nivel político ha cumplido lo que ha pactado. Lo que pasa es que las circunstancias de este momento, de una segunda reforma, hay que dejarla para que la alta dirigencia del partido coja el momento, el timing. En estos momentos, ahora, en estos días, antes de diciembre, yo dudo, además que hacer reformas que incluya plebiscito, bueno, de cara a las elecciones es más barato, económicamente hablando, someterla más adelante y que sea refrendada en la misma votación por el pueblo, analizándole una boleta, pudiera ser la solución, pero no hay manera de que Danilo siga más allá de este periodo que viene. O sea, eso no cae. Danilo es el candidato presidencial del PLD, va a ser presentado, será candidato, Dios mediante y por el favor del pueblo, ganará las elecciones que vienen, en el tercer domingo de mayo que viene, y ya él, políticamente, como candidato electoral, quedará cesante, seguirá siendo ya un líder de otra dimensión y con otra connotación. Pero él dijo, él dijo un seducioso sobre ese tema, lo siguiente, dijo, mi carrera política, mi vida política termina en esta elección, salvo que el pueblo decida otra cosa. No siempre es que los políticos estamos a la merced del pueblo, pero sin embargo, como candidato electoral, como candidato electoral. ¿Eso es de elecciones que él está hablando? No, las elecciones de ahora, nosotros estamos en la elección ahora, y ya nosotros ahí mismo... ¿Y lo de los cuatro años se habla dentro de los cuatro años? Yo entiendo que, yo entiendo en honor a la verdad que no sería correcto. En este momento, lo correcto es concentrado en la tarea que tenemos. Él lo ha dicho a la intimidad de los más cercanos colaboradores, no ha hablado, no ha dicho que, él con este pedido que viene, como candidato electoral, claro, él no se va a pensionar como líder. La historia siempre es bueno conocerle que el 38, Trujillo no fue a las elecciones. No fue, no mandó uno. No, mandó uno, no mandó dos, un Horacita y un Jimenista. Y lo pidieron a él, lo clamaron. Doctor, adelante. No, él mandó a Peinado, que era del Jimenismo, era el heredero del Jimenismo, y a don Pipitro Coso, que era un Horacita, preso en el primer periodo, don Trujillo. En el primer periodo de él. Y lo mandó a los dos. ¿Y eso cómo se aplica ahora? ¿Ustedes ven las elecciones con un PRM y un PRD? Nosotros vamos a las elecciones que viene el presidente. No digo, yo te he hablado del futuro. del futuro no, que los futuros. Cuatro años. El futuro se lo dejo a ustedes, que son analistas, que saben de eso. Yo lo mío es el pragmatismo y la praxis diaria. ¿Y el poder? No, mantener el poder, porque estamos en política para mantener el poder, sobre todo por el bien del pueblo. Daniel ha hecho una obra de gobierno. Usted es médico y sabe que las heridas hay que cerrarlas, pero a veces las cicatrices siempre quedan, y cuando quedan en malos sitios, dañan un poquito, da queloides, que es en la cara, hay que buscar cirujanos plásticos, el tema viene porque usted tiene que reconocer que Joaquín Balaguer fue presidente, siendo presidente y fuera del poder, presidente Balaguer, cuando no estaba, las tres veces que perdió, tenía ese caché. A nadie se le ocurre presidente Mejía, porque como que él es medio informal, pero a Leónel los reconocen y que su palacio está en la César Nicolás Penso. Tres veces presidente. ¿Verdad? Entonces presidente. Y cuando uno va y visita al señor presidente en Funglode, donde está el despacho del señor presidente, el presidente te dice a ti algo que me da la sensación de que la cicatriz hizo queloide y que el luto, como que medio luto que tenemos. ¿A qué se refiere? Que tú te hablas con Leónel y los que salen de ahí y te dicen, no, no, el presidente dice que a Kirino lo trajo este gobierno y que Danilo fue allá a su casa en una posición hipócrita y que eso no se va a olvidar. ¿Eso es un chisme o eso es así? Es un chisme. Es un chisme. A mí me luces, o sea, yo desde mi... Pero cuando Leónel dice eso a una persona al otro sale convención o no, Leónel me lo dijo. No, yo creo que no. Él tendrá sus razones para pensar eso, pero es que se le quiere y se le respeta en el partido. Y además de conocer a Danilo Medina mejor que yo. Es algo que Danilo Medina es incapaz de eso, de patrocinar eso, esa bajeza política si se quiere. Porque cuestionar a un presidente de la República como lo fue Leónel Fernández por un narcotraficante confeso y darle a que esencia... Pero ya se acabó el problema. Bueno, le pagaron. ¿A quién? Ah, no, yo no sé. Yo no manejo ese nivel informal, yo no manejo ese nivel de chisme de ellos. Pero el que le tiró esa porquería... El que le tiró esa porquería, Leónel. Lo defendimos todos. Se ensució su mano y primero que se ensució. Tuvo que ensuciarse. El que tiró a basura se ensucia la mano primero. Además, Leónel, con eso... Y las encuestas perjudicaron, ¿no a Leónel? Que lo perjudicaron. Señor, todo el mundo... Pero perjudicaron a Danilo. Todo el mundo que quiere entender, todo el mundo que quiere la verdad. El otro que va y donde Leónel le dice esto es así, el que quiere la verdad sabe quién le dio a Marco Martínez la información que le ocasionó que todavía está en juicio. ¿Y quién trajo a Quirino? No, pero eso es importante. Todo el mundo sabe quién hizo esas dos cosas. si usted no quiere creer ya sea otra cosa. Pero ojalá se aclarara y se hiciera público eso. Porque si fuera a mí que me lo dijera, yo dijera quién fue. Si a mí me agrede una gente, me tengo un Quirino, un Quirinito, y me lo pone y me dice yo sé quién es, yo lo someto a la justicia. Doctor, ¿cuál es la agenda del Congreso en este año? Pues la ley de partido. La ley de partido. En materia sanitaria creo que a mí me interesa, doctor, queda pendiente un tema que yo quiero que usted me dé 30 segundos dentro de lo posible. No, yo le doy todo lo que usted quiera porque el problema sanitario está muy serio, doctor. Pero mire, se está toreando, se ha gastado el toro por los cuernos. Se está tratando con altas y bajas, pero se está haciendo un esfuerzo sobrehumano. La Ministra de Salud nos sometió a un proyecto por vía del Poder Ejecutivo que refleja el interés de la agenda del Poder Ejecutivo donde se elimina la pasantía médica. Antes de que usted hable de eso, yo quiero decir lo siguiente. En la República Dominicana cuando una persona estudia medicina se inscribe en una universidad que esté aprobada por el Estado. Eso es lo primero. Esa universidad está aprobada. Tiene un organismo que supervisa el pensum y esa universidad. Eso en principio. emite un título cuando termina ese estudiante como doctor en medicina. Así es. Y esa persona después que pasa un año ofreciéndole servicios al Estado en pago a lo que el Estado invirtió le devuelve un año de pasantía con un pequeño pago en un lugar que Salud Pública autoriza eso. Eso es lo que se... Al cabo del final tiene derecho a solicitarle al Poder Ejecutivo su execuatur para el ejercicio profesional. Ahora hay lo que se llama el entrenamiento especializado que hay universidades que tienen esas residencias para entonces hacer médicos especialistas en el corazón en ginecología obstetricia en cirugía etc. Y que si usted se va afuera tiene que convalidar y cuando regresa viene ahora resulta que hay un proyecto se está hablando de un bendito como unas pruebas nacionales para un médico después que se gradúe. Háblenos de eso antes de decir que somete a la muchacha. Es importante que bueno que usted lo plantea como una didáctica sí porque hay gente que no entiende no 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 usted lo plantea de manera de manera aquí viene un papá que me dice a mi hija le están cometiendo una injusticia porque la quieren examinar después que la graduaron de médico oígame eso mire en todos los países desarrollados el concepto de medicina la calidad de la medicina es medido y regulado por el estado usted no puede un país que se repete hacerse médico trabajar que no nunca tener un control de sus capacidades poniéndole la mano a pacientes bregando con vida humana la república dominicana está tratando de normatizar la calidad de la atención en salud desde el punto de vista académico y el gobierno la agenda que el gobierno ha diseñado contempla esa pasantía médica de ley que como usted la señaló es el último eslabón que el médico opta para tener su S4 el S4 es lo que permite ejercer la carrera desde el punto de vista legal sin un S4 un decreto del poder ejecutivo usted no puede ejercer la carrera de medicina tiene que hacer un año de pasantía entonces eso la introdujo Trujillo del año del 42 por ahí data la ley de pasantía para hacer esa labor social en los campos donde no había casi población ni infraestructura se ha tornado ya con los años de un carácter un poco anacrónico porque usted tener médicos que constitucionalmente no tienen el S4 para ejercer la medicina haciendo medicina es una paradoja pero que se ha tolerado por décadas se ha tolerado fíjese que el médico que está en una clínica rural o una pasante no tiene el S4 que es lo que le permite ejercer la medicina y está prescribiendo y está haciendo ejercicio médico pero suponiendo que ya tenga el S4 es otra cosa déjeme llevarlo por parte doctor cuando lo que plantea el gobierno y nosotros compartimos es que la pasantía como un elemento de muy poco pago y de muy poco y de ser inconstitucional ya jugó su rol hay más de 600 médicos familiares que están graduados que son especialistas que están ahí esperando un nombramiento que lo que el gobierno pretende es cambiar la modalidad de que donde están los médicos pasantes con ese dinero o sea mil y pico de plazas que hay eliminar el pasante y sustituirlo por qué por médicos familiares que ya han graduado en una universidad o sea con un entrenamiento de dos años en medicina familiar pero que le van a pedir a ese médico familiar un examen no entonces espérense una vez se coloca el médico se está planteando la otra etapa es se elimina la pasantía es lo primero ya se eliminó ahora se está planteando a los médicos que es lo que hemos aportado en comisión y todavía el proyecto está pendiente no se aprobó está en discusión perimió con esta legislatura y se va a introducir es la autoría del diputado Mario Hidalgo en la primera semana de septiembre cuando comiencen las sesiones se plantea dar un examen de competencia única la UAS lógicamente en un espacio de discusión se opone ese es un examen de convalidación es un examen de evaluación usted se graduó una prueba nacional no parece ahí una prueba nacional parece ahí José Israel Cuello es ingeniero civil tiene su execuado yo soy doctor en medicina graduado de la UAS en el 64 y tengo licencia de droga es decir yo puedo pedir una cosa pero resulta que yo no les recomiendo que se pongan en manos mías no 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 les recomiendo que se pongan en manos mías usted sabe por qué porque yo tengo mucho que no me ha actualizado claro entonces yo me pregunto hay una persona que me dice ustedes tienen que ver con la universidad de INSEC mira yo estudié yo estudié ingeniería con José Israel pero lo dejé en el quinto y no tengo el título a mí me pueden hacer el quinto año allá no tú tienes que comenzar la carrera eso tú te encuentras todos los días que me faltaba la tese así es que te dicen me faltó la tese una regulación que dice que luego de cuatro o cinco ahora yo le quiero yo le quiero preguntar esa persona como yo lo que le van a pedir es un examen o le van a pedir una actualización periódica durante cada lo que se llama la actualización del médico o del profesional sí acuérdese que las leyes tienen ley que son artículos de ley y tienen materia de reglamento la reglamentación de lo que ya tienen derecho adquirido que son médicos que estamos graduados que tenemos ese cuatro que podemos ejercer el reglamento le irá estaremos planteando que le vaya dando la pauta para que se vayan de manera paulatina tomando los exámenes de actualización ahora el recién graduado que también tiene derecho adquirido porque se inscribió en la universidad en facultad y que aunque las asociaciones de facultad de medicina los apoyan también en este proyecto tendrán que optar por un examen de competencia en lo que está planteando el gobierno en lo que estamos apoyando nosotros desde el senado de que se apruebe que tengan la necesidad de tomar un examen ¿por qué no la tomará el ingeniero? bueno el ingeniero el arquitecto le llegará su momento pero al médico al médico que va a trabajar con vidas humanas se le está planteando como una prueba nacional ahora ¿qué beneficios se le está dando al médico? el médico se graduó de la universidad hizo su internado una vez haga su internado puede optar dos veces al año se va a ofrecer planteamos que se ofrezca este examen el examen de competencia única pasó el examen ¿qué sucede? que el médico no tiene que tomar otro examen para entrar a una residencia médica puede entrar a la residencia que quiera que el estado pueda y requiera personal yo tengo 10 plazas de pediatría los médicos que pasaron las mejores notas pueden optar ¿qué va a ser esto? que las universidades van a tener que competir para que sus graduandos sean los que mejores calificaciones tengan y usted pueda decir la universidad en el fondo ese proyecto no es excluyente para poder limitar a los médicos porque a lo mejor hay demasiado pudiera ser y ojalá fuera así porque es un mecanismo de selección pero un mecanismo de selección de calidad ¿por qué no lo seleccionan en la universidad? bueno ahí estamos planteando eso doctor dividir en dos porque no estamos descubriendo el agua que el estado tiene el colegio ¿cómo se llama? el ministerio de educación superior ¿qué estamos planteando nosotros? que el examen se divide en dos que las ciencias básicas se den en la parte antes del internado que el estudiante pueda tomar el examen durante la época que pueda antes del internado y tiene más fresco los conocimientos de ciencias básicas aquí había un curso doctor cuando usted comenzó a estudiar ¿cómo se llamaba aquello que daba la universidad como un el colegio el co el cu ese es otro aspecto ya eso es propio de las básicas la mayoría de las privadas eliminaron el colegio universitario la mayoría de las privadas porque tenían otro mecanismo para fortalecerlo y optimizar los recursos el agua se mantuvo eso era para llenar laguna de lo que te llegaba del bachillerato exactamente entonces en medicina se está tratando de regularizar de arreglar la casa fíjense que no toca a los odontólogos no toca a los psicólogos no toca a los bienalistas ahora en este etapa venían hasta los bomberos que tienen que ver con vida humana pero que bueno que sea así porque la calidad a lo que hay que garantizar los derechos adquiridos y explicar y por qué la UAS se opone bueno la UAS yo la entiendo porque la UAS es que da los exámenes primero de residencias médicas este examen este examen hace que las residencias médicas no tengan que dar el examen para entrar porque el que pasa este examen ya entra directo y la UAS maneja el 90% de las residencias médicas el aval académico para residencias médicas y esa parte sin embargo le conservamos la revalidación que sea la UAS que la siga dando usted viene de fuera un médico extranjero y quiere que les revaliden el título usted va al departamento doctor César Meya en agua ese departamento que es eficiente que está manejado de manera pulcra por un hombre un profesional prestante seguirá manteniendo ese carácter de control a los extranjeros que vienen César pero César va a ser ministro de salud ahora sí, sí es posible y va a tener las dos posiciones no sé yo lo que sé es que cuando ya estamos muy cómodos lo importante no es que si va a tener las dos sino que lo va a sustituir allá que lo va a designar la UAS es un problema es un problema porque mientras él está ahí eso usted ha manejado con criterio político en la parte de ahí claro que sí primero aquí ha llegado gente de Cuba sí a dar charlas universitarias se ha planteado eso y han merecido incluso con decoraciones de la universidad por su talento su capacidad y todo dos años después esa persona se presenta en el país y me voy a quedar aquí quiero convalidar y la UAS factura 78 mil dólares para hacer la convalidación y tiene que presentar todas las materias eso sencillamente discriminación política porque cuando ella llegó esa señora estoy hablando de una mujer cuando esa señora llegó como cubana talentosa y capaz esa señora fue reconocida y elogiada y aceptada como una educadora una pedagoga le dieron un título un reconocimiento que otro aspecto bueno está bien pero a ese mismo tú lo vas a someter a examen después oye eso es eso es discriminación política pero además si tú tienes un acuerdo con la universidad de La Habana de convalidación lo que se hace es un cortejo de programas eso se mantendrá se mantendrá no someter a examen y cobrarle una millonada de dinero a una persona que viene a buscar la vida para acá y que lo permite el acuerdo de cooperación lo permite sin embargo por ejemplo cuando un dominicano prestante brillante médico va a Estados Unidos tiene que tomar un examen para ejercer la carrera allá entonces también cuando vengan uno de ellos aquí a la República Dominicana deberá mantener tomar un examen que será dado no por el Ministerio de Salud que será dado de acuerdo a la ley por el Ministerio que tiene que ver con la política pública en materia de educación superior que es el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología pero no para excluir a nadie con un consejo donde está representado el Colegio Médico Dominicano estará representado el Ministerio de Salud Pública eso dice el proyecto de ley eso dice el proyecto de ley entonces le quita la guaje esa facultad no el ejercicio es una cosa y la convalidación la revalidación y la homologación son otras cosas el ejercicio profesional para ejercer usted puede validar su título cuando un acuerdo si ahora usted quiere ejercer para producir dinero y pagar impuestos y someterse a las leyes dominicanas usted tiene que tomar un examen de competencia única es lo que dice la ley el proyecto que estamos planteando porque si a los dominicanos vamos a tomar el examen pues muy científico que usted sea que venga aquí pero no de toda la materia no, es un examen es un examen de ciencias básicas y de competencias clínicas y médicas doctor y la tarifa de acuerdo de acuerdo a los de Vega si viene de Venezuela o de Cuba no, yo entiendo porque mire es otro aspecto yo sé para donde usted va hay un aspecto que nos han dicho a nosotros que los grandes conglomerados económicos están tratando de instalarse a nivel de centros médicos mediante la ley de zona franca con el centro de salud con capital venezolano capital americano capital europeo instalar entonces para promover el turismo de salud en base a esa ley eso es muy bueno porque viene inversión extranjera al país pero el profesional de la salud que venga a ejercer desde fuera aquí el territorio dominicano tendrá que tomar una cosa de inversión y otra cosa de inversión y otra de ejercicio totalmente de acuerdo yo creo que la inversión ya yo compraron la clínica breve hace día pero no pueden ejercer la carrera aquí si no tienen un examen hay una situación que yo quisiera que usted aclare usted sabe que la salud se ha convertido se ha convertido que no siempre ha sido un negocio pero antes cubríamos ciertas apariencias la que se yo que el ex ecuator la convalidación pero básicamente es un negocio hay turismo de salud Estados Unidos tiene aquí delegados de médicos que si les refieren personas le dan los porcentajes allá eso lo sabe todo el mundo también hay ustedes ahora mismo que te dicen hay que hacer un récord único magnífica idea pero aparece una compañía que te vende el software pero eso vale todos los cuartos del mundo dicen por ahí que el proyectico ese es un negocio esa ley y que beneficia a una empresa española hasta donde eso es verdad mire el proyecto de ley lo sometió el poder ejecutivo lo trabajó el equipo del ministro Montalvo con la ministra de salud y con la ministra Alicia Amada Melo que son personas que son muy duchas en el tema de la educación superior y que tienen muy buenas intenciones y están muy bien asesorados desde el punto de vista técnico para hacer este planteamiento el proyecto perimió en el congreso y fue reintroducido íntegramente por el diputado Mario Hidalgo de la Vega y la ministra de salud ha ido a comisión y ha trabajado los aspectos de Senasa los expertos del ministerio de educación doña Ligia ayer mismo me llamó por teléfono para pedirme que le escucháramos de nuevo la UASA ha estado presente usted fue quien introdujo el proyecto en el senado pero perimió fue a la cámara de diputados en la cámara de diputados perimió también y Mario lo reintrodujo y le hemos garantizado como él lo ha trabajado con tanta pasión su autoría aunque perimió en el senado de la república él lo va a introducir por la cámara de diputados mediante un acuerdo que se hizo de caballero íntegramente como llegó del poder ejecutivo lo hemos dicho sin voz allá en el senado si beneficia o no beneficia yo no le veo a donde estaría yo lo que veo que la UASA la UASA está desde su punto de vista de acuerdo porque está perdiendo el control de los exámenes de residencia médica y la UASA quiera así o no hay un ingreso los estudiantes dominicanos para tomar el examen de residencia pagan un dinero que es compartido UASA el ministerio de salud la mayoría la mayor parte le va a la UASA hablan de unos 15 millones de pesos cada vez que están en los exámenes que le entran a la UASA como ingreso para trabajarlo la residencia médica es un tema que también junto al turismo de salud junto al sistema sanitario tiene que plantearse de manera más integral la asociación de facultades de medicina incluyendo las universidades privadas incluyendo parte del representante de la UASA han ido al senado y a la cámara de diputados a presentar su opinión del proyecto nosotros creemos que es correcto la eliminación de la pasantía correcto el establecer el examen de competencia única a los cambios y a las regulaciones todos nos oponemos de inicio a nadie le gusta que los regulen a nadie pero cuando usted quiere regular un sector para que dé más calidad y se traduzca en mejorar los indicadores de salud usted está trabajando de acuerdo al interés nacional yo entiendo que hay algunas cosas que hay que renovarlas por ejemplo usted coge el caso de un pasante y porque se gradúa y te llama doctor usted es senador es médico y es peledeísta consígame hacer la pasantía donde tú quieres yo la quiero hacer en la capital porque yo no quiero ir para Pedernales pero resulta que en Pedernales tú no tú suelta un médico en Pedernales recién graduado que no tiene execuatur que no tiene el tipo va allá y le pasa como aquel famoso cura de los años 20 que cuando iba terminaba con 50 hijos 45 el problema el problema es que esa persona no está preparado para soltarlo en una pero tampoco hay suficiente estamos de acuerdo pasa como con la farmacia doctor hay una ley que dice que cada establecimiento donde haya medicina tiene que haber un regente aquí no hay farmacéuticos para que haya un regente mire en cada farmacia eso es así como usted dice pero eso ha ido variando un poquito porque las universidades han estado graduando farmacéuticos yo no sé si con la calidad de antes pero han estado graduando técnico y técnico inclusive técnico graduado por el Infotec con cierto nivel con mucho nivel si pero ese técnico tiene que tener capacidad de cambiar medicamentos este de promesa es lo mismo entonces viene Pedro Ureña y te dice no el hipertenso no me le cambia el producto estoy de acuerdo con usted pero sin embargo las universidades están graduando cada vez más farmacéuticos pero además doctor no puede haber un administrador de una farmacia que sea médico o que sea enfermera un dueño de farmacia no pero tiene que ser licenciado en farmacia pero por ejemplo un dueño yo como médico no puedo tener una farmacia privada de acuerdo a la ley no porque entonces yo no puedo indicar los mismos productos para que la gente me lo compre en la farmacia no ni puede ser socio de un laboratorio ni las ARS pueden tener PCS pero puede ser si no se dedica si no ejerce ah si no le ejerce si no ejerce pues es totalmente de acuerdo si no le ejerce si no ejerce hay que regularizar además es un asunto de dinero si usted le paga a un médico y familia correctamente se le va a pedenarle porque tiene que pagarle un salario de acuerdo a ese puesto pero no es pasante no no ya un médico no es pasante la idea sería esa la idea es que quitar el pasante el problema es que ya ese médico no se conforma con un pollo usted se acuerda en la pasantía se incluyen muchos elementos muchos la recuperación del estado teórica teóricamente de lo que contó la carrera si otra el ejercicio práctico de la medicina sin supervisión por parte del médico exactamente y otra solucionar la ausencia de médico allá afuera no ahora si tú la pasantía la obliga a hacer en el gotier por ejemplo o en el aibar que hay supervisión médica ahí hay supervisión un buen salario lo que está diciendo José yo lo viví cuando yo me graduo me dice la pasantía la voy a hacer en el gotier cuando es que se me apretaba la piña Carlos Lamarche que hago feligoico que hago y me enseñaba pero en pedenarle yo no voy a conseguir a feligoico ni a feligo y haciendo un pato sin supervisión el pedenarle tú vas a ser el gallo el gallo y el sargento y el sargento con este mundo tan globalizado usted va al médico uno sale del médico y uno googlea todo hay un tema uno busca todo el medicamento hay un tema político donde sea en el país entero hay un tema político que yo quisiera tratar al doctor tengo que hacer una pausa primero si señor doctor Canan a pesar de que la salud necesita realmente no un presupuesto como el de educación pero un reinvento yo creo que la salud hay que sentarse y ver que ha pasado en el área de la seguridad social a la media hora de hacer el proyecto ya habían sacado la pensión del seguro social los bancos se encargaron de aprobar eso ¿verdad? eso tenía eso en el área de las ARS en principio había problemas pero ya somos felices todos con las ARS resultado la seguridad social es para jóvenes sanos los viejos enfermos no caben ahí y el punto es que la lagarde en estos días dijo que hay demasiado viejo y al momento ella lo va a meter en una cámara de gas pero es muy bueno que los que estamos vivos decidamos quienes deben vivir pero ese no es el tema hay mucho que hacer en salud yo creo que un segundo periodo de Danilo en el que no hay compromiso futuro de quedarse yo creo que se pueden tomar buena medida para que quede de que eso lo hizo el PLD porque hasta ahora no tenemos nada que tú puedas decir eso lo hizo el PLD con excepción de dos reformas constitucionales doctor en el área de la política si a usted le consultan que parece que lo han hecho porque dijo nosotros recibimos a todo el mundo a todos los PLD y a los PRD y a los PRME que quieran venir porque da la sensación de lo que está diciendo José ustedes han hecho no una alianza sino una absorción pregunta si se hace un acuerdo usted sabe que hay áreas de la economía de que usted no se la puede dar la oposición moneda presupuesto aduanos impuestos recolección de fiscos pero hay algunas cosas por ejemplo si usted coge el PRD tiene que reconocer que el PRD y el PRM tienen muchos médicos que trabajaron en la ley y trabajaron en la reforma de salud yo pregunto si le preguntan a usted que áreas se le podían entregar a la oposición para que la manejen usted estaría dispuesto a aceptar que las aguas y salud se le entregue a la oposición mire el Partido de la Liberación Dominicana tiene la suficiente madurez ya con tanto cuatro periodos de gobierno al comenzar un quinto periodo de gobierno para saber cuáles son las áreas sensitivas que quiera manejar y que deba entregar o ceder en un acuerdo de unidad nacional nosotros tenemos que abrazarnos mire a mi me encantó ver el canciller suscribiendo un documento con los pasados cancilleres a mi me gustaría que el tema de salud sea manejado con los ministros de salud la ministra de salud pasados cancilleres si los pasos todos los control en el cementerio no el único que no fue Hugo estaba está Milo Jiménez pero todo con un discurso unificado está el hijo de Abibel todo todo lo que tú quieras entonces todos el único que no fue Hugo pero se excusó para que estaba fuera del país entonces si eso se traduce a nivel de salud eso sería maravilloso o sea la experiencia el experticio que tienen todos los ciudadanos dominicanos en materia de salud que lo pongan a servicio del país sería maravilloso se ha hecho intentos se hizo un plan decenal de salud en torno a la labor que está haciendo la ministra de salud que está haciendo una labor titánica rescatando creando definiendo el nuevo modelo de la atención creando las normas necesarias estableciendo las políticas públicas que el país necesita para la seguridad social abriendo la puerta de entrada de manera definitiva a través de la JUNA creando los centros diagnósticos intermedios fortaleciendo la red hospitalaria y creando la separación de funciones o sea creando manteniendo la rectoría al ministerio de salud y cediendo la parte que tiene que ver con los servicios es partidario de que salud solamente sea organismo regulador claro y que todos los hospitales pasen a una república unificada como lo contemplaba la ley de seguridad y lo del seguro social también vayan a ir pero usted sabe por qué pero mire cómo claro es lo que usted señala hay un costo político que se paga al usted pensionar a todo el personal que no se requiere económicamente sube la pensión ahora hay que pensionar un sector ahora hay que unificar los salarios y aumentar la tarifa de horas que se trabaja para que una persona tenga un centro de salud hospitalario el doble de salario pero con el doble o con por lo menos la tres cuarta parte de horas si usted trabaja ocho horas cuatro horas por un salario que trabaje ocho horas no ha sido capaz de regular el que un doctor en medicina es legislador es médico es pediatra en un hospital del estado es asimilado de la fuerza aérea y trabaja en el seguro social aquí hay gente que tienen cinco empleos y dan clase en una universidad una vez por semana o más de uno y son suplidores también del estado un séptimo una séptima y son suplidores siete entradas entonces eso es por eso hay que poner orden por eso hay que comenzar a regular y comenzar por un lado entonces no lo vamos a hacer todo en un día ahora tenemos cuatro periodos de gobierno no podemos pasar a la historia sin fortalecer las redes públicas de salud las redes sociales las redes sociales las redes públicas organizar las redes no hay que fortalecerlas por ejemplo las redes sociales es organizarla darle uso a la pública en cuanto a infraestructura pero yo me refiero que trabaje diez horas no no que trabaje las cinco las cinco que le pagan y lo que dicen los estándares internacionales yo me refiero también a las redes a la red social de salud para el primer nivel porque solamente nos gusta ver la infraestructura porque eso es lo que la gente ve doctor yo no soy la atención primaria yo no soy sindicalista pero yo le voy a decir una cosa aquí hay una diferencia social y económica del médico en que aquí usted tiene médicos que en un día se meten diez mil pesos diarios por diferentes consejos diez mil oígame hay de cuatro hay consultas de tres mil y de cuatro mil y de un estén no vamos a hablar de eso pero yo le voy a decir una cosa pero aquí hay médicos que no tienen para comprar un carro estoy de acuerdo y hay médicos que no tienen para comprar un consultorio y andan a pie y pagan alquiler de casa no tienen mil además pagan impuestos eso que no tienen nada pagan impuestos porque se cuentan de su salario y el que se gana cincuenta y seis mil diarios en consulta privada muchas veces no pagan impuestos son pocos cobran efectivo cobran efectivo y no aceptan y no cogen seguro hay un nivel superior del cobro hay un nivel superior del cobro doctor hay que seguir esta tarea de regulación no le hablo a usted porque usted sabe del asunto al público hay un nivel superior que no es cobrar en efectivo sino en dólares también es el nivel superior el médico dominicano le tiene más interés al sobrecito del laboratorio y de imágenes ¿sabes lo que es el sobrecito? ¿verdad? el sobrecito es el por ciento que da el laboratorio que ese no se le dice a las mujeres ese se mete en el bolsillo afortunadamente doctor afortunadamente esa es una élite una minoría el grueso del médico dominicano que es el que más calidad tiene que está en los hospitales que está en la medicina pública que se entrega que suda en los hospitales que se gana el grajo del paciente de las camas de los hospitales que afortunadamente ya la mayoría de las camas tienen su sábana la mayoría de las camas tienen atención pero ese que usted está defendiendo lo que trabaja es dos horas ese es el problema es el que trabaja los hospitales están en manos de los residentes aquí no la mayoría los hospitales de enseñanza doctor los de enseñanza los hospitales de los pueblos lo que tiene que haber es una gerencia mejor y hemos sido abanderados de que haya mejor gerencia para que ese médico cumpla porque el empleador tiene que exigirle al trabajador que cumpla en base a los canos a los canos de contractuales entonces el colegio médico no se opone a eso Pedro si no ha dicho no 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 el que cumpla el que tiene que cumplir tienen que trabajar tienen que trabajar el estado tiene que exigirle y darle condiciones básicas para que trabajen y en eso es que estamos y en eso se está construyendo se está construyendo un modelo de atención integral de salud ahora yo abogo para que en el nuevo periodo se fortalezca la red social de trabajadores en salud que los promotores y las promotoras ganen por las casas que apliquen la ficha familiar de salud a través de la UNAD que nada más no veamos la salud desde la UNAD antes de la UNAD me gusta la medicina pre hospitalaria pre atención primaria promoción de la salud eso habría que llegar a que cada vez que se autorice una urbanización se incluya la obligación de un centro de atención primaria y sobre todo la eliminación de aguas residuales todo se supone que en una urbanización ya hay un reglamento sobre aguas residuales pero no hay una obligación de tener un centro de atención primaria que es el tema eso es maravilloso sería maravilloso una gran la ciudad sanitaria en la que el gobierno está construyendo ciudad satélite pero ya eso ya eso no contempla hasta capilla contempla no eso siempre eso siempre donde quiera donde quiera que hacía una urbanización por una capilla entonces estamos agregando un templo también un templo laico un templo para los cristianos doctor y cuál es la situación que usted tiene del control de los medicamentos en drogas y farmacias mire eso debe hacer una reingeniería primero el cuadro básico de medicamentos debe llevarse al perfil epidemiológico de las regiones sanitarias si usted en la región 3 de salud tiene cuadro básico epidemiológico yo digo antes yo digo antes llegó un producto ok perdón Estados Unidos o Europa investiga un producto y llega con análisis cual y cuantitativo certificado de venta libre en el país de origen patenta libre certificado perdón legalizado por el consulado dominicano de origen viene aquí la cancillería dice que ese consul todo está en orden llega aquí llega a salud pública usted va a droga lo somete droga lo manda al laboratorio y se pasa 16 años analizando yo pregunto ¿tiene salud pública el mecanismo para averiguar lo que se tomó 10 años en investigar si realmente ese producto tiene lo que dice que tiene si quisiera si y tiene aquí hay que suscribir si se suscribe un acuerdo con los importadores vía cancillería y usted establece un mecanismo de regulación y de inspección ágil y dinámico una ventanilla única que se está trabajando en el ministerio de salud ese tema en honor a la verdad ¿y qué trato usted le daría a los catastróficos? bueno a los catastróficos que lo venden a como le dé la gana no, imposible tiene que haber una competencia local tiene que haber una contrapartida local las transnacionales que han hecho su papel tiene que haber es un asunto de seguridad nacional y eso no es un trabajo de diplomacia de que aquí venga el embajador y se junte con el canciller y diga mire los medicamentos catastróficos nosotros vamos a lograr que se vendan directamente de gobierno a gobierno y no que aparezcan unos pendejos que lo pongan al precio que le dé la gana voy a acuerdo con usted pero hace una salida yo le pondría otra salida yo le pondría esa salida de gobierno a gobierno de estado a estado entra a como se vende a como lo vende a como lo vende de estados unidos a como se vende aquí se vende 3, 4 veces o 10 veces porque también se lo venden a un peledeíta para que lo supla de estado a estado en lo primero en lo segundo estimularía la industria nacional la industria local con un fondo de estimulación para que produzca medicamentos y cree empleo empleo de calidad ese otro medicamento ese otro a mediano ese que viene de la india no 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 yo me refiero la materia prima del catastrófico no de la india de la india la patente que trata usted le daría a la patente lo que dicen los organismos de la salud claro pagar la patente asumir la patente y desarrollar una industria nacional que compita con la internacional pero no para desplazarla para que compitan el que mejor precio me dé con calidad a ese le compro pero usted está de la oposición o en el gobierno no estoy en el gobierno porque eso se está haciendo en el gobierno se está estimulando el gobierno doctor mire le voy a decir una cosa si usted le lleva se pone una industria que fabrica aspirina si aparece un hindú o un alemán de Bayer que te diga ven acá hay cuantas aspirinas que tú vas a producir aquí te dicen un millón diario dice mira yo te pongo eso a la cuarta parte de lo que va a producir tu industria doctor si usted lo pone a competir a todos los que están registrados en base a la ley a que compitan a ofrecer precios el mercado no te los resiste a ofrecer precios y usted estimula a la industria nacional a la que venda también y a la industria transnacional a la que venda más barato porque están vendiendo 10 veces más caro usted sabe lo que hace en la catatrófica su compañero de partida usted acaba de mencionar la aspirina en una oportunidad vi a un entrevistador que llevó a Ifadobi al banquillo lo ha acusado ajá hay un 3 ¿cómo usted está? ah ok pero se preparó y la noche antes compró todo tipo de aspirinas que hubiera en una farmacia a diferentes precios le apuso a él ¿usted sabe cuál es la más barata al público? yo eso lo vi si si la de Bayer seguro todos los otros embasadores locales más caro que todo porque Bayer es el principal que lo traen en bidones porque el embasador y los patillean como le dicen es que no hay posibilidad de competir con Bayer por eso que la competencia es buena porque hay importadores que están de la India y tienen que aumentar el precio para pagar el Itebi porque no pueden justificarlo es tan barata que le sale porque no se sabe cómo la compra no, la medicina no paga el Itebi no, o sea ya el consumidor final al consumidor final cuando sale para la declaración de aduana perdón ellos pagan su cosa no pagan nada acuérdense que ellos tienen su traque no pagan nada lo que hay que poner a competir ingeniero ellos compiten pero competir en Buenalí lo grande y lo chiquito que se beneficia el pueblo hacer concurso abierto que participen todos cuando hay un miembro del comité central cuando hay un miembro lo único que le ha hecho un pelliquito a ese negocio ¿cuál es? es la farmacia popular bien hay que estimular es el único hay que estimular lo único malo es que se le acaba un producto y pasa un mes y no aparece cuando hay un cuando hay un compañero del comité central que no está en cargo electivo o que no es tombrado en el gobierno se convierte en un feliz suplidor del estado en diversas áreas si señor en todo en comida en medicina en base gracias al doctor que hemos abusado de él al doctor en la repartición con los partidos habrá que darle a los suplidores de aquellos partidos que están abajo hace mucho tiempo la ley 340 regular le damos las gracias a la asociación de ahorro y préstamos Cibao que nos manda su memoria que por cierto que parece que son del PLD porque son memorias peledeístas la memoria peledeísta es una memoria en papel satinado de 100 libras 8 y media por 11 y tamaño que no cabe en tramo alguno no cabe hay que hacerle una tramo de 14 pulgadas de alto gracias gracias a la asociación que ya pertenecen al nuevo orden institucional señores nos vemos esta noche en Coral en la repetición de la revista de la revista y ya la revista estáиса de la revista siendo estáis победita accommodate